Hola Speakers, el día de hoy tenemos la revisión de estos dos nuevos jugos Tenemos el Ready Minx, una mezcla entre Ready y Mega Minx Y tenemos el 11x11 de la marca, ambos son de la marca Mofan Yoshi Y empezamos ya Ahora vamos a revisar el Meilong Ready Minx creo que es, o sea es un Ready hecho Mega Minx Si desean también pueden sacar su base Y exponerla cuando no la estén armando Viene con un panfletito, vamos a ver Donde nos dice que el cubo puede girar por esta parte acá, por las esquinas, solo por las esquinas A ver vamos a revisarlo Los colores son Full Bright Son exactamente el mismo patrón creo que de un Meilong A ver si ahí me da uno Acá tenemos uno Si así es, tiene los mismos colores que un Meilong Común y corriente, así nadie se va a confundir nunca El cubo es bastante suave Aunque tengo que ser sincero Es un poco difícil de maniobrar Porque las piezas Son muy pequeñas Así que yo creo que si realiza un Solve va a ser sobre la mesa A ver, vamos a realizar este Unos giros fáciles Como pueden ver al igual que el Ready Pues se llama Ready Minx Este cubo solo cambia de lugar estas piezas No creo que la rote ni nada Probablemente presente también la misma paridad que presenta el ¿Cómo se llama? El cubo Ready Donde se tiene solo una O acá serán dos invertidas Vamos ahora a desarmarlo Y realizar un Solve Y después de esto le digo mi opinión al respecto Y este Vamos a empezar Ya ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Últimas tres piezas. Muchas gracias manos extras, siempre salvándome de situaciones incómodas. Bueno chicos, lo que puedo notar mientras estamos resolviendo es que las aristas sí pueden estar invertidas durante la resolución a diferencia del ready normal. Por el resto los colores son muy vivos, el giro es bastante suave, no presenta dificultad. Tampoco creo que necesite imanes como es el caso del Yuxin que sí necesita imanes porque era muy suelto. Y me parece un muy buen cubo. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. De las novedades de la marca MF que nos han llegado. Si les ha gustado por favor dejen su like, suscríbanse. Acá les vamos a recomendar los videos más que les pueden interesar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!